César del Perú César del Perú César del Perú Una helada, otra helada para mí La cusqueña y la rubia es lo mismo Cervecita heladita mi fiel compañera En cantinas locales me acompañan Recordando los momentos más amargos que pasaron Una helada, otra helada para mí La cusqueña y la rubia es lo mismo Y una cervecita Quiero brindar contigo esta noche Salud contigo Música 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 En cantinas locales me acompañan Recordando los momentos más amargos que pasaron Una helada, otra helada para mí La cusqueña y la rubia es lo mismo Música Una cervecita quiero tomar Si es heladita mucho mejor Así borrachito me olvidaré De esa fratita que más me pagó Música Una cervecita quiero tomar Si es heladita mucho mejor Así borrachito me olvidaré De esa fratita que más me pagó Música Una cervecita quiero tomar Si es heladita mucho mejor Así borrachito me olvidaré De esa fratita que más me pagó De esa fratita que más me pagó Una cervecita quiero tomar Si es heladita mucho mejor Así borrachito me olvidaré De esa fratita que más me pagó Música Música Infoproducciones Deja marca Perú Música 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 Música